¿Cuándo llegará el fin de los apagones a la República Dominicana? Llegó el 16 de agosto de 2020. En la República Dominicana no hay apagones. En la República Dominicana no hay apagones. Hay apagones en China, hay apagones en España, hay apagones en Inglaterra, hay apagones en el Líbano y en Puerto Rico. En la República Dominicana no hay apagones. En la República Dominicana puede haber una interrupción por una avería, una interrupción por un mantenimiento, una interrupción por una interconexión, pero aquí los apagones eran del 16 de agosto hacia abajo. Que incluso cuando nosotros llegamos a la dirección del norte, en el gobierno del PEDA, un departamento que se llamaba el PRA, Programa de Reducción de Apagones, para ellos combatir la PEDA, aquí todo el mundo está recibiendo energía 24 horas. Me sorprende tu pregunta. Por el anuncio del incremento en la factura de la energía eléctrica, ¿entiende usted que es válido este ajuste o cuál es su posición? Mira, lo de la queja hay que tener cuidado y ver cómo uno lo toma. Porque históricamente en el trópico, de los meses de julio, agosto, septiembre y mediados de noviembre, el consumo de energía eléctrica te aumenta. Cuando tú aumentas el consumo porque prendes los aires acondicionados, los abanicos, es normal que la factura eléctrica te va a subir. Es una cosa muy diferente a la revisión de la tarifa eléctrica que apenas comenzó la semana pasada y no se ha reflejado en ninguna factura. Nosotros estuvimos en un encierro involuntario con lo del COVID y en el hogar estuvimos toda la familia encerrada, prendiendo los televisores al mismo tiempo, la brisera de la nevera, todos los bombillos iluminados, el uso de todos los artefactos eléctricos y eso hizo que el consumo eléctrico creciera en cada hogar dominicano. Ahora, con respecto a la revisión de la tarifa eléctrica, es hija de un pacto, y un pacto a su nombre lo dice, es un grupo que se pone de acuerdo. ¿Quiénes nos pusimos de acuerdo para el pacto eléctrico? Todos los partidos políticos de la República Dominicana, el sector empresarial, las fuerzas vivas, el clero, y todos nos pusimos de acuerdo para hacer y revisar la factura eléctrica que tenía más de 11 años que no se revisaba. Y va a haber un aumento gradual trimestral de 1.4%. Es en el 2026 cuando finalmente la factura eléctrica quedará en el precio establecido. Pero en los actuales momentos lo que ha ocurrido es que la gente está consumiendo energía.